Estamos en la casa de Grace Grace que se agarró el Capirucho ¿Juga Capirucho? Quiero ver ¿Te gusta? ¿Cómo se llama ese? Capirucho Capirucho ¿Cómo es? Capirucho Repítalo Capirucho Eso Júgalo Quiero ver cómo se juega ¿Cómo te llamas? Luis 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 te llamas Grace Oh Grace Perdón No te había entendido bien Mami ¿Qué tienes ahí adentro muñeca? No ¿Qué es? ¿Qué es eso? Mastecito Oh Oh Wow ¿Eso es un teléfono? No ¿Sí o no? Sí Ok Ok Está la Grace jugando ¿Y la muñeca dónde está? ¿No te gustan las muñecas? Oh Oh Son mini muñecas Sí Sí El teléfono Ok A la Grace le presté el Capirucho y parece que le ha gustado Lo único que pesa mucho para ella No lo puedes jugar No lo puedes jugar No lo puedes jugar ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tu papá sí puede jugar eso? Enseñale tu caballito ¿Cómo se llama tu caballo? Ahí atrás Enseñamelo Enseñárselo al teléfono ¿Cómo se llama? Spirit Spirit ¿Cómo? Spirit Oh my God Se mueve Se mueve Camina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le pinchó una llanta Se le pinchó una llanta Oh Yo creo que la batería se le está terminando No quiere caminar Dentro Tiene el vestido Tu vestido Tu vestido Párate Párate Un vestido de princesa Es el vestido de la muñeca Si Nice Allá esta Allá esta desnuda detrás de la casa allá en la fireplace allá está la muñeca desnuda ponen la ropa oh no es esa let it go where is let it go let it go esa es let it go looky y quien le puso look que se llaman las caricaturas oh looky se va a subir al caballo caballo la batería se la acabó no quiero caminar el caballo caballo no quiero caminar el caballo no camina por qué qué canción sabe cantar qué canción sabe cantar canta let it go let's sing let it go canta no te quiere ver en la tele ah muy bien ponen let it go cantar vamos a poner let it go aquí en la canción para que cante la niña cuál quieres cantar traete a Toby traete a Toby 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 come on let it go Grace come on Grace déjalo a ver a ver otra arrastra y si le lo vio a Toby la vio dile todo quiere maltratar se están maltratando no no y hablar a Toby todavía se dice el así para que griten no lo jales muy duro está bailando baila con él let's dance let's go let's go let's go let's go let's go ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿No le aprietes mucho? Te lo va a matar Pero es que Tobi te muerde No lo muerde ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Habla Tobi? ¿Tú te amas? ¿No te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Está tan cansado? ¿Como está la lengua afuera? Tobi ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¡Tú te amas! ¿Tú te amas? ¿Tú te amas? ¿Y si le... ¿Y si le iludia para que te vayas vestido más conmigo? ¿Y si le iludia a Tobio? ¡Tobie! ¡Tobie, voy! ...overcome anything. ¡Subsidio! ¿Y si le iludia a Tobio? ¡Let it go! mira todo vamos a ver que baile la princesa baile o 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 Baila pues Baila porque te mire en la tele Baila 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 y las manos bueno esta fue miley grace y toby Tobi ¿Te muestras todo? ¿Te muestras todo la nena? Ponle Ponle la canción ahí Aquí en medio Apárese Va a decir un salmo 3 ¿Cómo? 10 ¿Qué salmo fue ese? Salmo 8.4 Salmo 8.4 En paz me acostaré Tobi ¿Te asustó la niña? Ya se va, mira Está triste I love you, Desil I love you, Tobi Él no hace hablar, vale wybár I love you, Desil I love you 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 y no lo apreté ya lo que creí